Amelia, Carlos nunca va a perdonarme, así que lo que tengo que hacer es marcharme del barrio. Es medio aquí, no pasar por delante del hotel. No digas eso, por favor. No, sí lo digo. He hablado con una amiga y me ha conseguido una plaza en el hospital de Talavera. ¿Qué? ¿Entonces te vas? Madre mía. Menos de 24 horas, he perdido a mi mejor amiga y mi trabajo. Amelia, si Toledo está ahí al lado. Y lo de tu trabajo, tranquila, que te ayudaran ofertas enseguida, ya lo verás. Lo que pasa es que tengo que pagar el crédito que pedí. No sé, a veces pienso que debería hacer lo mismo que tú. Irme de aquí y empezar de cero. Amelia, escúchame, tienes mucho talento. Quien no lo sepa ver, o está ciego o no está bien. Así que no desistas, ¿vale? A pelear por tu vocación, prométemelo. Te lo prometo. Ay, te voy a echar mucho de menos. Yo también. Oye, ¿te importaría despedirte de Luisita, que seguro que le hace ilusión? No, claro, no, claro. Luisita. ¿Puedes venir un momento? ¿Qué pasa? Sí, Ana tiene algo que contarte. Ajá, ¿tiene? Perdón, perdón, perdón. Perdona el retraso. Es que he estado en el hospital porque tenía que hacerle unas pruebas a mi madre. ¿Qué, pero está bien? Ahora sí, pero ayer sufrió un desmayo en el cementerio. Dice que se encontró con ascensión y un antinoma. ¿Pero qué le han dicho en las pruebas? Que son síntomas de su enfermedad. Es que cada vez está peor. Diciendo que tienes que tener paciencia y fuerza, ¿de acuerdo? Solo te pido que le eches un vistazo de vez en cuando. Solo eso, por favor. Es que no voy a poder. Me voy a vivir a Toledo. Me voy a trabajar en el hospital de Talavera. ¿Qué? ¿Que te vas? No quiero hacer daño a nadie más. Ana, nos voy a echar mucho de menos. Bueno, pero no te preocupes porque yo estoy segura que todo te va a ir muy bien. ¿Sabes por qué? Porque a la gente buena solo le pasan cosas buenas. Ya. Muchas gracias por ocuparte de mi madre todo este tiempo. Que menos, Vicente.